Niño, no llueve ni es jueves No me contestes sino, aunque estés entristecido Tu silencio me hace mal Niño, no olvido de niño No olvido el viento frío Corta más que los cuchillos y endurece el alma Niño, no llueve ni es jueves ¿Qué tienes que no puedes? Pregúntame si hoy es jueves No quieres hablar Niño, niño Niño, niño Niño ¿Qué tienes que no puedes? Pregúntame si hoy es jueves lo que es hablar Loco de amor Loco de amor ¿Qué necesitas que jueves? Entre la fe y la mar Serena, niñita Leskínio Está fiel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video